Vamos a ir empezando el taller sobre financiación de emprendedores. Este taller forma parte de la actividad de la Escuela de Organización Industrial en Conama. Como sabéis, estamos presentes los cuatro días en Conama. Ya es el tercer año que el EOI se suma a Conama para impulsar el emprendimiento y la PyME. Básicamente son actuaciones de formación, de asesoramiento a los emprendedores dentro de lo que denominamos economía verde. Darles las gracias por estar esta tarde con nosotros, en especial a los que me acompañan en la mesa, a Fernando, a Cormac y a Aitor, que nos van a contar las diferentes vías de financiación que tienen los emprendedores para iniciar una empresa. Lógicamente, antes de buscar financiación, lo que tenemos que tener claro es que tenemos que tener un proyecto, tenemos que tener un plan de negocio. Es importante tener la idea, como nos contarán después, y tener el proyecto desarrollado. Antes de empezar, y mientras aprovechamos para que se vayan aproximando las personas que todavía están un poquito de pie, cerca de nuestro espacio, comentaros que precisamente estos cuatro días vamos a ayudar a desarrollar ideas de negocio. Esta mañana hemos empezado con la idea de un proyecto de un emprendedor para transformarlo en un plan de negocio. Mañana analizaremos precisamente la viabilidad económica y financiera de los proyectos. El miércoles tendremos un taller de diseño del plan de marketing y el jueves tendremos un taller de comunicación y presentación del plan de negocio. Por tanto, recordar que lo primero es tener un proyecto, tener un plan de negocio o tener un proyecto para el que buscar financiación. Voy a presentar a las tres personas que tengo en la mesa por el orden de intervención. En primer lugar, va a intervenir Cormac Leyet. Cormac es analista de proyectos, promoción y captación de negocio de NISA. Recordaros que NISA, y nos contarán una pequeña presentación de NISA, es la empresa nacional de innovación que tiene como objetivo ayudar a financiar a emprendedores y pymes. Cormac es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra, tiene un posgrado en gestión financiera y tiene experiencia como abogado y como gestor en entidades financieras. En segundo lugar, y a mi izquierda, intervendrá Aitor Garro. Aitor es coordinador general de un proyecto que impulsa la Comisión Europea precisamente para impulsar, para crear redes de inversores para proyectos de ecoinnovación. Yo creo que será muy importante que Aitor nos cuente las iniciativas de la Comisión Europea y la apuesta por la economía verde y por la ecoinnovación de la Comisión. Aitor lidera el grupo de innovación y de investigación y de desgrabación en IMAX de Masí del grupo de consultoría Zabala Innovation Consulting. Es economista y también es posgrado de dirección de empresas. En tercer lugar, Fernando Moroy, que le tengo a mi derecha, es director de las zonas institucionales de la CAISA y vicepresidente de Quiretchu. Quiretchu es una de las principales, la principal red de inversores privadas mundial, presente sobre todo en Estados Unidos, pero que en España tiene capítulo específico en Madrid del que Fernando es vicepresidente. Fernando es licenciado en Ciencias Físicas, también es profesor y director de programas MBA y NOI, en la Escuela de Organización Industrial, y profesor del área de emprendedores. Les había pedido a las tres personas que nos hicieran una breve exposición de sus diferentes ámbitos de actuación para dejar un turno largo de preguntas y de debate con el que puedan, digamos, responderles sus inquietudes a la hora de buscar financiación para proyectos. Sin más, yo voy a pasar un poco el turno de palabra a Cormac, recordar que es analista de proyectos, promoción y captación de negocio en ISA. Y sin más, pues bueno, Conrad, si quieres, tenés el turno de palabra. De acuerdo, muchas gracias. Pues, ¿me oís? Sí. Haré una breve presentación, me han pedido que lo haga en 15 minutos, y la idea es explicaros un poco lo que es la organización para la que trabajo, que es en ISA, explicaros un poco el producto que tenemos, que es el préstamo participativo, y luego una parte un poco más práctica de, bueno, qué tipo de empresas son elegibles, qué requisitos tendríais que cumplir, cómo se procede con la solicitud, etc. Entiendo que una vez que hayamos todos expuesto un poco las líneas o los productos de las empresas con las que trabajamos, podréis todos intervenir y hacer preguntas y podemos iniciar un debate. Bueno, sobre la organización en la que trabajo, en ISA, bueno, os podría contar dónde estamos, en Marcados, dentro de la DG y PYME, Capital Social y demás, en cualquier caso, con la idea que sí que me gustaría que os quedaseis, es con que los fondos que va a recibir una empresa que se beneficia de un préstamo de NISA son fondos públicos, son fondos que provienen de la Administración General del Estado, y al final, eso es básicamente el dinero que proviene de todos los contribuyentes. Por lo tanto, no somos una entidad de capital riesgo, no somos una entidad financiera, sino somos una compañía pública que invierte en empresas privadas, pero con cargo a fondos públicos. El motivo por el cual existe en ISA, o uno de los motivos por los cuales existe en ISA, es que desde el sector público se ha detectado que las entidades o los proveedores tradicionales de financiación no consiguen, digamos, solucionar el 100% de las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Y de ahí que haya algunos remedios públicos, en el caso de la Administración General del Estado, podríamos destacar el ICO sobre todo, el FEDETI dentro del Ministerio de Economía y el ISA dentro del Ministerio de Industria. Y estos remedios públicos vienen de alguna manera a cerrar el círculo de esa financiación que es mayoritariamente privada en este país. Nosotros, o hoy, me voy a centrar en la labor de NISA como prestamista, es decir, un contrato entre vuestra empresa y la nuestra, en la que nosotros os daremos financiación. También tenemos alguna labor, algo ya residual, de fondistas de capital riesgo, pero nos centramos primordialmente en nuestra labor de prestamista. El producto que nosotros empleamos es el préstamo participativo. No me voy a extender demasiado sobre qué implica un préstamo participativo, ni tampoco es una clase de contabilidad y demás, pero bueno, la diapositiva que veis detrás sí que viene un poco a resumir las características principales del mismo. Al final, quedaos con la idea o con varias ideas, pero una de ellas es que es una figura híbrida, no es bien un préstamo al uso tradicional con el que estamos todos familiarizados, tampoco es capital, es fundamentalmente deuda, pero sí comparte ciertos rasgos con la figura del capital. La primera es que, a diferencia de una entidad financiera, NISA nos va a pedir que aportéis un aval o que un tercero avale esa operación. Por lo tanto, es financiación de riesgo, que en muchos casos se parece al riesgo que está asumiendo un socio capitalista en la compañía. En segundo caso, os destacaría el tema del tipo de interés. Los préstamos que todos conocéis, pues el tipo de interés que vais pagando, pues... ¿Sí? Ah, vale. El tipo de interés que vais pagando, pues conocéis, ¿no? Un euribor más un diferencial. En nuestro caso, utilizamos este sistema para el tramo fijo, pero existe también o coexiste también con ese tramo fijo un tramo variable en el cual pagaréis intereses en función de los resultados de la compañía. De tal modo que a mayor beneficio, o cuanto mayor beneficio sea el que tenga la compañía, mayores intereses pagará. Si os fijáis, pues esto de alguna forma se parece a la retribución del accionista. Y en tercer lugar, os destacaría el tema de la prelación de acreedores. En el caso de NISA, la financiación que nosotros os concedemos es financiación en la cual nosotros asumimos un gran riesgo. ¿Por qué asumimos un gran riesgo? Obviamente, por lo que os he comentado anteriormente, es financiación en la que no os vamos a pedir un aval o una garantía, pero es que incluso vamos más allá. Y en el caso de que la empresa entrase en una situación concursal o hubiese que liquidar la compañía, nosotros nos cobraríamos siempre después de acreedores ordinarios. Por lo tanto, nuestra posición ahí es la de subordinado. Sobre las características del producto en concreto de NISA, no tanto ya a nivel teórico, estamos hablando siempre de financiación a largo plazo. Por lo tanto, si estáis planteando cubrir necesidades de financiación a corto, pues probablemente no sea el producto idóneo. Esta financiación siempre viene acompañada de un periodo de carencia. Por periodo de carencia se entiende un periodo en el cual vuestra compañía solo va a hacer frente al pago de intereses. Y una vez concluye ese periodo de carencia, la compañía empieza a devolver tanto los intereses, que ya venía devolviendo, o que ya venía pagando, como el principal que empieza a devolver. Este periodo de carencia responde muchas veces a vuestros modelos de negocio que plantean una etapa de inversiones iniciales en las que tenéis que acometer o realizar mucho gasto y hay poco retorno. Y se espera que en un momento dado concreto de la vida del préstamo, esa situación se invierta y empecéis a generar un retorno y podáis devolver el préstamo. Eso responde un poquito al periodo de carencia. Las cuantías que financiamos empiezan en 25.000 euros y llegan hasta el millón y medio máximo. Hoy me voy a centrar en las etapas más de semilla, etapas iniciales, líneas de emprendimiento. Por lo tanto, estaríamos hablando de financiación en torno a, o a partir de 25.000 euros hasta 300.000 euros. Finalmente, nosotros, a diferencia de otras entidades, no tenemos sectores favoritos, sectores privilegiados o sectores que queramos de alguna forma potenciar, sino que tenemos un enfoque más bien negativo. Es decir, financiamos cualquier empresa que esté en cualquier sector de la actividad, salvo aquellas que se dedican a temas financieros inmobiliarios. Por lo tanto, independientemente de la actividad que realicéis, podéis optar a la financiación de NISA, siempre y cuando no sea un tema financiero o un tema inmobiliario. El presupuesto del que gozamos cada año está en torno a los 100 millones de euros. Esto nos da para invertir en torno a 800 empresas. La mayor parte de ellas es en la línea de jóvenes emprendedores, que ahora vamos a ver, alrededor de la mitad de la financiación. Pero obviamente estas empresas reciben préstamos mucho más pequeños, en torno a 40.000, 50.000 euros. Y luego hay otra serie de préstamos, que también está en torno a 400 préstamos al año, en los que ya concedemos financiación mayor, o hasta el límite del millón y medio, pero en torno a 175.000 euros de media. Por lo tanto, esas serían las dos figuras habituales de NISA. Pequeños préstamos para jóvenes emprendedores, 40.000 a 50.000 euros. Préstamos mayores ya para empresas un poquito más consolidadas, o bien empresas que presenten una gran inversión en forma de capital. Aquí veis un poco la distribución o cómo agrupamos las líneas de NISA. Veis que hablamos de un primer bloque de creación, que es en el que me voy a centrar hoy yo, pero también atacamos empresas en fases posteriores. En cuanto a jóvenes emprendedores, que me imagino que es una de las líneas que muchos de los que estáis aquí estáis interesados en ella, bueno, pues deciros que lo que estamos buscando ahí básicamente son empresas de reciente constitución, por lo tanto, que se hayan constituido en los últimos dos años anteriores a la solicitud. Son empresas que tienen unas necesidades de financiación algo más bajas, en torno a 25 o a partir de los 25.000 euros hasta un máximo de 75.000 euros. Son empresas en las que tiene que darse una característica muy precisa, que es que la mayoría del capital social esté en manos de personas que no hayan cumplido los 41 años. Por lo tanto, a diferencia del resto de empresas de NISA o del resto de empresas que financia NISA en las cuales la edad de los socios no es relevante, en esta línea es muy relevante la edad de los socios. Por lo tanto, puede haber socios de más de 40 años, pero en ningún caso estos pueden tener la mayoría del capital. Por lo tanto, dentro de los 98 millones que hemos visto antes que gestionan NISA cada año, 20 millones van asignados exclusivamente a empresas que reúnan esta particularidad, es decir, que no tengan más de dos años y que sus socios mayoritariamente no hayan cumplido los 41 años. Veis que es un producto con un vencimiento a cuatro años, por lo tanto, a devolver en cuatro años, con una carencia que os mencionaba anteriormente, ese periodo en el cual solamente vais a pagar intereses y una vez que concluya el periodo de carencia, pues ya estaréis pagando intereses y principales, es decir, en el año 2, 3 y cuarto año. Una pregunta frecuente que se suele hacer a NISA es, ok, NISA va a financiar sin avales y sin garantías, pero debe haber algún mecanismo por el cual en NISA se asegure de la devolución de ese préstamo. No existe formalmente como tal un aval, lo que sí que nosotros utilizamos es un mecanismo más informal que es el de la coinversión. Entendemos que si un socio aporta a su compañía a ciertos fondos, se toma a esa compañía tan en serio al menos como nosotros. En el caso de jóvenes emprendedores, ese requisito lo establecemos en el 50% del importe del préstamo, de tal manera que si alguien, por ejemplo, quisiese levantar un préstamo de 50.000 euros, debería hacer una aportación en forma de capital a la compañía de otros 25.000 euros. Con lo cual podría obtener financiación por importe de 75.000 euros. 25 que aportaría el propio socio en forma de capital o los socios, y otros 50 que estaría dispuesta a aportar en NISA en forma de préstamo. Se asegura, sería una estructura del pasivo muy típica en el caso de jóvenes emprendedores. Finalmente, o en segundo lugar, porque me han pedido que me centre hoy más en las líneas en fase de emprendimiento, estaría la línea de emprendedores. La línea de emprendedores también viene ideada para empresas que no tengan más de dos años, pero aquí ya el tema de la edad de los socios desaparece, y lo que estamos buscando es que sean empresas, independientemente de la edad de los socios, que estén en una fase inicial. Aquí ya veis que aumentamos importes y nos vamos hasta los 300.000 euros, y veréis también, aquí igual no lo he explicado con tanta claridad como en el caso de jóvenes emprendedores, pero el requisito de financiación o de coinversión por vuestra parte aumenta hasta el 100%. De tal manera que si una empresa quisiese optar a un préstamo de NISA, por ejemplo, por 50.000 euros, debería presentar unos fondos propios de otros 50.000 euros. ¿De acuerdo? Entonces, así como jóvenes, recordad que hablábamos del 50% del importe solicitado, para la línea de emprendedores estamos hablando ya de en torno a un 100%. Como veis, la financiación de NISA, y ya con esto ya paso a una parte un poquito más práctica, si es que tengo tiempo, es una financiación que depende, o la consecución de esta financiación depende en gran medida de la capacidad que tengáis de hacer aportaciones, y además es algo que hemos estado comentando anteriormente, que es una de las tendencias en el emprendimiento, es decir, que es muy difícil que consigáis la financiación de un proyecto sin conseguir inversión por parte de los promotores o por parte de un tercero en forma de capital. Casi todos los instrumentos de deuda vienen acompañados necesariamente de una cierta dotación en forma de capital. Luego ahondaremos en otros ejemplos o en otros recursos de financiación ajena que también requieren de estos fondos propios. Sobre la parte más práctica, aquí veis algunos requisitos básicos. El primero es que vuestra empresa sea PyME, por lo tanto necesariamente deberéis haber constituido la sociedad, deberá ser una sociedad mercantil. Los autónomos no pueden optar a la financiación de NISA, las grandes empresas tampoco. En segundo lugar, nos tendréis que presentar un plan de negocio. Obviamente nuestro modelo no es el bancario, nosotros tenemos que entender vuestro negocio y intentar entender si ese negocio va a generar un retorno de tal forma que nos podáis devolver el préstamo, porque no hay aval y no hay garantía. Por lo tanto, como os podéis imaginar, para nosotros el plan de negocio junto a los estados financieros es la herramienta esencial a la hora de decidir si os concedemos financiación o no. Finalmente, el tercer epígrafe se refiere a lo que comentaba anteriormente, la estructura de fondos propios en relación a los fondos ajenos. En el caso de jóvenes emprendedores habéis visto que éramos un poquito más laxos y habíamos presentado, por ejemplo, una estructura que os mencionaba, 25.000 euros de fondos propios junto con 50.000 euros de financiación ajena de NISA. Eso sería una estructura viable. En el resto de las líneas no. Decíamos, como mínimo, el 50% del pasivo deberá corresponder a recursos propios y el otro 50% a recursos ajenos. Veis que ahí el criterio es un poquito más estricto. El proceso es relativamente sencillo. No es todo lo ágil que nos gustaría, pero es relativamente ágil y la información o las trabas burocráticas son mínimas. Es decir, lo que os vamos a pedir fundamentalmente es información económica o financiera de vuestro negocio. Aquí veis las diferentes fases. No sé cómo voy de tiempo. Estoy ajustándome. Veis las diferentes fases. En un primer lugar entraríais en la fase de admisión en la que haríamos una evaluación superficial de la compañía, ver si el plan de negocio está complementado, ver si ha juntado los estados financieros, la escritura de constitución, DNI de los socios. Un poco burocrático, pero hay información necesaria para poder evaluar la compañía. En segundo lugar, pasaría a una fase un poco más intensa que sería la de análisis en la que sí que nos fijaríamos fundamentalmente en el modelo de negocio que presentáis y las proyecciones financieras que presentáis. Al final, obviamente, esto es un producto de deuda. Tenéis que generar un retorno para devolvernoslo. Las previsiones que nos presentéis serán fundamentales en la consecución de esta financiación. Obviamente, los balances para medir los fondos propios y demás también serán fundamentales. Una tercera fase, una vez que el análisis financiero está aprobado, sería el área jurídica en el que se trataría de verificar la información que anteriormente probablemente nos habéis mandado en PDF y demás y finalmente la firma. Entonces, vendríais a ENISA y firmaríais el préstamo. Daos cuenta que, a diferencia, por ejemplo, del modelo de LICO que utiliza las entidades financieras para la intermediación, nuestro modelo es directo. Es decir, la póliza es entre ENISA y vuestra compañía y no hay una entidad financiera de por medio ni hay un tercero. Tened esto muy en cuenta que el modelo al que todos estamos acostumbrados para la asignación de recursos públicos en pequeñas y medianas empresas es el del LICO. Este difiere en muchas cosas, pero también en esta, en la forma de distribución de los fondos. Encontraréis en la web, en ENISA.es, podéis ir al portal del cliente, ahí encontraréis un PDF de ayuda en el que os va a guiar paso a paso por toda la solicitud. También hay una amplia red de asesores y demás personas que están ayudando a las compañías en este proceso y ahí es donde veréis básicamente dos fases. Una primera, daros de alta como clientes para que nosotros ya os tengamos registrados en la base de datos y una vez que ya tenéis las claves como cliente y tenemos los datos básicos de vuestra sociedad, pues las diferentes solicitudes que vayáis haciendo. Una empresa es libre de hacer todas las solicitudes que considere pertinentes. Aquí he resumido a grandes rasgos lo que estamos buscando, más allá de los criterios puramente objetivos de los que hemos hablado anteriormente, os acordáis, ser pymes, estar constituida como el domicilio social en España, los fondos propios, ahí había requisitos que eran sí o no. Estos requisitos obviamente son, no se puede medir de una forma tan objetiva, pero fundamentalmente lo que queremos ver es eso, cuál es el producto o servicio que estáis ofreciendo. Existe una demanda o demostrar que existe una demanda por este producto, cuantificar un poco el mercado, identificar a quienes son los accionistas, si hay una separación entre la propiedad y la gestión, la rentabilidad esperada para esta compañía, la solvencia, es fundamentalmente el balance y la capacidad que tengáis los socios de hacer aportaciones adicionales o de dar entrada a nuevos socios a través de un capital riesgo, a través de un business angel, la capacidad de generar recursos, clave, para alguien que os va a prestar dinero, la capacidad que tiene ese negocio de transformarse luego en ingresos y finalmente y probablemente el menos importante, sobre todo para empresas como las vuestras, que son de entuyo, que son de reciente constitución, sería el acceso que ya tenéis o que podáis tener al canal bancario. esta es la cartera de Nisa, a día de hoy llevamos en torno a 3.500 empresas, os decía, a un ritmo de 600, depende si hablas de aprobados, de desembolsos, pero en torno a 600, 800 operaciones al año y aquí tenéis algunos casos de éxito de sociedades que han recibido financiación nuestra y que han tenido una cierta relevancia. También veis algún que otro fracasillo, también me gusta mantenerlo para que os deis cuenta que realmente es financiación de riesgo. Y por mi parte ya está, luego en el turno de preguntas, me encanta recibir preguntas y... Fenomenal, te has gustado muy bien el tiempo, agradecerte tu presentación y recordar un poco también, como comentas, que es muy importante presentar un plan de negocio, aprovechar un poco también la publicidad, todos estos días estamos ayudando a desarrollar planes de negocios en los talleres que vamos a dar durante los cuatro días de Conama, también os podéis apuntar a asesorías gratuitas, porque todo esto lo financiamos con la ayuda de Fondo Social Europeo, os podéis apuntar en el stand de entrada a asesorías gratuitas que también os van a ayudar a preparar planes como puede ser un plan presentado a Enisa. En siguiente lugar, tiene la palabra Aitor Garro, Aitor, como comentábamos, es responsable y coordinador de la experiencia del proyecto europeo ENEON, de red de inversores para un grupo de co-innovación, a su vez, y es responsable de esta experiencia gracias a que trabaja en Zabala e Innovation Group, que es una de las principales empresas nacionales especializadas en innovación y en gestión de la IMAX de Masi. Pues Aitor, cuando quieras. Gracias. Yo, si no se importa, me levantaré, no puedo aquí sentado. Primero, gracias a la EOI y a la Fundación Conama el invitarnos a poder presentar este proyecto, este proyecto financiado por la Comisión Europea en el que Zabala, en el sitio donde trabajo, que ya llevamos 28 años trabajando y yo soy el primer contrato laboral, 27 años, no el más viejo, pero sí el más veterano, en el que Zabala coordina una red de consultores en el que tratamos de potenciar un mercado basado en la economización. Es un consorcio bastante potente, pero en el que a destacar por parte nuestra como un pequeño mérito que aquí se presentaron el BPI, el BPI es el CETI francés, se presentaron también la Asociación Europea de Business Angel, se presentaron una serie de organismos bastante fuertes y al final los que se llevaron el gato al agua afortunados, desgraciadamente fuimos nosotros. Entonces, aquí lo primero que se plantea es qué es la iconovación. Tengo que reconocer que cuando en la primera reunión que tuvimos nosotros en el consorcio tuvimos una discusión bastante fuerte y por eso lo he tenido que poner en inglés, porque la discusión fue dura. Entonces, la iconovación es toda mejora o nuevo servicio o producto de proceso, de organización, de cambio de organización incluso de marketing que haga que reduzca el uso natural de los recursos y que además reduzcan el que sea perjudicial para el medio ambiente. Es una definición muy amplia, muy extensa, pero que la Comisión Europea lo tiene bien estructurado. Lo tiene bien estructurado si tenéis oportunidades de leer, porque es muy interesante, el plan de acción sobre la iconovación cuando empieza a definir qué es el sector en Europa de la iconovación, define que el sector en Europa representa 227.000 millones de euros de facturación, que es un 2,2% del PIB de la Unión Europea. Así, si os digo las cifras así son un poco frías, pero os digo que el 2,2% del PIB es más que el sector aeronáutico, es más que el sector farmacéutico en Europa, para que deáis cuenta de la importancia que tiene este sector dentro de la Unión Europea y que además da un trabajo directo de 3,4 millones de personas. Entonces, la Comisión Europea ha fijado el foco en este sector que además es un sector que en los últimos cinco años ha tenido un crecimiento medio del 5%, en estos últimos cinco años en los que hemos tenido una crisis económica que la estamos todavía sufriendo, entonces que da una pequeña idea del interés que puede tener este sector para el mundo de la economía y sobre todo para la Comisión Europea porque observa la Comisión Europea que en este sector no entran los americanos, no entran los japoneses, entonces es un sector clave en el que Europa puede mandar, puede mandar en la economía mundial. Entonces, en este contexto las políticas europeas ¿de qué estamos hablando? Pues que la estrategia de Europa 2020 se centra en un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. En el que la transición a una economía eficiente de recursos y baja en carbono y unión por la innovación para convertir ideas innovadoras en productos y servicios que generen crecimiento y empleo. Si leemos así todo esto, que es lo que dice la estrategia de Europa 2020, tenemos que la economía es el sector que mejor encaja en este tema, ¿no? Porque reduce la presión sobre el medio ambiente, salva la distancia entre la innovación y el mercado y además aumenta la creación de empleos ecológicos. Para hacer una idea clara de qué es lo que estamos hablando, hablar que en el H2020 la economía tiene una financiación de 3.160 millones de euros. Si a esto le unimos que el Life Plus también en estos del 14 al 20 tiene 3.400 millones de euros de presupuesto, estamos hablando de más de 6.000 millones de euros destinados por la parte de la Comisión Europea para la economía. Como todo, las cifras son frías. Como comparativa, el proyecto COSME, el programa COSME, que es el programa destinado a las pymes, como sabéis, las pymes representan más del 95% del tejido industrial en Europa, para el proyecto COSME, que es el gran programa de la Unión Europea, hay 2.300 millones de euros. Si comparamos esto con la apuesta que está desarrollando en estos momentos la Comisión Europea por la economía, da una idea clara de que estamos triplicando claramente la Comisión Europea su apuesta por la economía. También un tema importante que tenemos que destacar dentro de la economía es lo que es la innovación social. Tenemos que hablar de la innovación social que consiste en nuevas formas de satisfacer las necesidades sociales pero que puedan producir cambios de comportamiento necesarios para resolver los grandes retos de la sociedad. En este sentido, si estamos hablando de temas sostenibles, todos esos cambios, todos esos cambios, cómo hacer cambiar los ritos o las necesidades, los comportamientos que tiene la gente con respecto a las necesidades que tiene la Unión Europea en este caso o la sociedad con respecto al medio ambiente. entonces, si tenemos que economización más innovación, tenemos nuevas oportunidades de negocio que establecer. La Comisión Europea se da cuenta que la economización es muy importante para... que es el sector importante a apoyar porque es el sector que menos impacto tiene sobre el medio ambiente y, sin embargo, tiene mayor impacto positivo tanto en la economía como en la sociedad. en la economía porque ahorra porque crea nuevos servicios y nuevos productos por lo que estamos hablando de nuevos mercados y, además, se están creando nuevos modelos de negocio. Además, en el medio ambiente hace un tema medioambiental, hay una mejora clara sobre el medio ambiente, hay una calidad de vida y, además, se crean puestos de trabajo sostenibles y, además, desde el punto de vista político, si quisiéramos, se hace una justicia más razonable de los recursos. Entonces, los mensajes claves de la economía es que la economía supone un cambio hacia modelos económicos y sociales más sostenibles, pero, además, sobre todo, un mensaje para los emprendedores, las motivaciones para emprender e inventir no tienen por qué ser necesariamente ambientales. Cuando llegamos a este punto, a la hora de dar la charla, me suele gustar dar el ejemplo de uno de los proyectos que tenemos ahora analizando para invertir, en el que se trata de un secador de cuerpo, un secador de cuerpo que estaba pensado para la gente minusválida, son personas que no se pueden bañar perfectamente, a los que hay que manejar, manipular, perdóname la expresión, para que se puedan bañar, y después de la limpieza suelen tener grandes problemas para la hora de secarse, a la hora de secar. Entonces, este grupo es un grupo de dos jóvenes de Pamplona en los que desarrollaron una idea pensando en estas personas minusválidas o discapacitadas, en los que desarrollaron un secador de cuerpo, tratando de resolver esos problemas que hay de escaras, dermatológicos, en este tipo de personas, en los que además, un secador, en los que además con una serie de sensores, y además desarrollaron un sistema de energía eficiente para que no resultase caro, y al mes de sacar el proyecto, lo sacaron hace un mes, al mes de sacar el proyecto al mercado, lo tenían en prototipo, ya lo han sacado al mercado, están como locos intentando resolver la demanda que ha surgido en el sector hotelero, porque el sector hotelero se dan cuenta que con el secador corporal, ellos que han desarrollado un proyecto pensado en las personas con discapacidad, que no se pueden bañar, que no se pueden secar, pues el sector hotelero tiene un gran problema, como os fijáis muchos en los hoteles lo que dicen, en el tema de limpieza de toallas, en el tema energético de limpieza de toallas, un tema energético muy importante como es la eficiencia energética que tiene el aparato, entonces han dado cuenta de que un proyecto que habían desarrollado pensando en las personas discapacitadas, lo tienen ahora como un proyecto económador perfectamente desarrollado, por eso lo que solemos decir es que a la hora de emprender o invertir o a la hora de desarrollar un proyecto de innovación que no tenga que ser el tema medioambiental lo que tengáis en la cabeza a la hora de desarrollar ese proyecto, porque un proyecto como INEON porque el acceso de financiación para un proyecto económador o para un proyecto para los emprendedores cualquier sea el sector el primer problema es el acceder a los inversores los inversores no tienen la lógica no tienen en cuenta el valor medioambiental que puede tener el medioambiental añadido que puede tener el proyecto y entonces lo que tratamos de hacer desde INEON es tratar de hacer realmente los inversores no visualizan perfectamente a qué se refiere el proyecto entonces lo que INEON trata es apoyar a los emprendedores en dar herramientas para hacer visualizar a los inversores hacer visibles ante los futuros inversores si es que se pueden para que puedan mostrar su interés entonces los objetivos de INEON son potenciar un sector económico que hablaba de la economización como os he estado comentando antes reunir fuentes de financiación públicas y privadas para la economización y ser un espacio único de encuentro entre emprendedores e inversores previamente seleccionados ¿qué beneficios damos nosotros dentro del programa INEON a los emprendedores? pues una serie de herramientas una serie de networking si una empresa solicita entrar dentro del proyecto INEON y por el filtrado por el análisis que hacemos nosotros no pasa ese filtrado nosotros le facilitamos dentro de la página web una serie de herramientas totalmente gratuitas una serie de herramientas para que mejoren esa propuesta para que incrementen valor esa propuesta y puedan volver a presentar su candidatura estamos hablando de herramientas de búsqueda de patentes de herramientas de búsqueda de cómo está el mercado de búsqueda de cómo elaborar su business plan si pasan el filtro lo que ofrecemos es preparación a medida para crear propuestas de valor que sean de interés para los inversores que respondan al interés a las preguntas que los inversores plantean porque aquí un problema muy importante de otros proyectos anteriores todos los consultores que estamos en INEON incluido en Zabala hemos pecado igual un poco de vanidosos un poco de prepotentes en el sentido preparábamos los business plan muy bien preparados y les decíamos a los emprendedores ya con este business plan seguramente conseguiréis financiación y se chocaban con la realidad la realidad era que llegaban a la puerta de los inversores y ni se les abría la puerta nosotros lo que vamos a procurar aquí por el funcionamiento que tienen dentro del proyecto dentro del programa es que intentar responder a esas inquietudes que pueden tener los inversores para poder mostrar un cierto interés en el proyecto y entonces intentar crear esas propuestas de valor acceso a inversores por supuesto acceso a inversores por dos vías una a ese club de inversores que vamos a seleccionar van a ser de 30 a 40 inversores de toda Europa no nacionales sino de toda Europa a España le corresponden tres o cuatro nada más entonces a ese club ofrecerles el acceso a esos inversores y luego una segunda vía es que si no podemos garantizar nosotros el éxito pero sí que si los inversores no muestran interés por esas propuestas una especie de motor de búsqueda una especie disculpadme en el comentario una especie de mític en el que hay un escaparate en el que el proyecto puede ser visualizado por otros inversores a nivel europeo y luego por último un impulso a la comercialización de productos y de servicios y con valores esta es la página web de INEON que está desarrollada en el que tenemos dos 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 formularios claramente identificados uno en azul que es para los emprendedores y uno en verde para los inversores que quieren añadirse al carro de INEON y luego hay una serie de servicios hay una serie de herramientas self-help tools en los que si no pasa el filtro de examen por parte de INEON donde pueden desarrollar por qué esas herramientas pueden encontrar esas herramientas en los que pueden mejorar su propuesta de valor para que pasen el filtrado cuáles son los beneficios para los emprendedores primero antes de decir los beneficios tenemos que decir lo siguiente que se están buscando proyectos en los que el TRL el grado de maduración de la tecnología esté más pasado de 4 al nivel 5 del 5 en adelante 5 o 6 en los que ya está el prototipo ya desarrollado o incluso que hay una pequeña comercialización por parte del emprendedor a nivel local o a nivel regional estamos en un punto en el que los economistas llamamos en el valle de la muerte justo en ese punto en el que se ha desarrollado el prototipo en el que justo necesita el emprendedor la máxima inversión para poder comercializar su producto estamos hablando de ese tipo de proyectos en los que nos fijamos proyectos en los que ya está el prototipo desarrollado o en que incluso se ha iniciado la comercialización entonces los servicios que ofrecemos de INEON es evaluar los servicios o los pasos que tenemos que dar para los emprendedores que muestran interés en que sean analizados por parte de INEON son por una parte la evaluación de solicitudes tiene que ser esto en un plazo máximo de 30 días en decir dar la contestación de si o no pasa el filtro y si no pasa el filtro por qué y qué es lo que tienen que hacer para mejorar su solicitud luego un servicio de coaching sino de tutoría en el que se asignará un consultor para que vayan preparando esos puntos en que consideramos nosotros que es interesante responder al inversor y luego la presentación a los inversores a través de las dos vías que os he comentado antes a través de INEON o a través de eventos presenciales o incluso a través de la página que os he comentado antes oportunidades para los inversores pues los beneficios son por un lado propuestas de inversión de alta calidad acceso a un sector específico de mercado como es la iconovación que no lo ven que no lo ven claramente una conexión con otros inversores afines el crear una especie de masa crítica en el que puedan intercambiar ellos sus experiencias unas oportunidades potenciales de salida y además el tema el valor medioambiental que tiene toda esta propuesta porque no nos engañemos aquí lo que quieren los inversores son dos cosas hay dos dos preguntas claves que quieren responder uno si hay necesidad de financiación que la inversión pueda tener un alto retorno para los inversores dicen que el ideal para los inversores que luego ya me corregirá Fernando pero el ideal para los inversores cuando entran en un proyecto de estos es que salir cuando invierten en una empresa salir en 5 o 7 años con 5 o 7 veces lo que han invertido para que nos hagamos cuenta entonces la necesidad ese es el ideal otra cosa es lo que surge porque son inversiones de riesgo pero por un lado si hay necesidad de financiación en garantizar el alto retorno para los inversores luego por otro lado demostrar la existencia de un mercado que realmente hay un mercado en el que se puede basar ese alto retorno que están buscando los inversores que los clientes conozcan el producto y que sea fácil de transmitir que los clientes están dispuestos a pagar por el producto y servicio otro tema muy importante que no lo tienen muy claro los inversores que el modelo de negocio y solución técnica sean viables y que mejores que las posibles alternativas que se puedan presentar en el mercado que resuelven problema he estado oyendo antes a los emprendedores como hablaban todos de resolver un problema pues aquí también lo que buscan los inversores es que ese tema ese producto ese servicio resuelva el problema y además un análisis competitivo de conocimiento tiene que demostrar además que conocen perfectamente el mercado no se andan y para como animales es y disculpadme la expresión es que si te dan dinero es que tienes que demostrar unas competencias de dirección estratégica importantes ante los inversores no te van a dar el dinero no van a dar el dinero a nadie en el que no confíen o en el que no puedan visualizar que pueden que pueden tener esas competencias de gestión en el tema de mercado comprobamos si el equipo tiene conocimiento demostrado de usuarios diferencia en mercado global y segmentos condiciones de mercado crecimiento potencial de mercado en tecnología y competidores comprobamos el equipo y puede explicar por qué el producto o tecnología es mejor que las alternativas por qué el modelo es el adecuado la relación solución precio y competidores también que tenga un conocimiento del mercado que el diseño es adecuado y que además es fácil de obtener que se utiliza el tema y además que comprobamos las explicaciones convenientes en cuanto a modelo de negocio escogido herramientas y canales de marketing métodos de producción y eficiencia de costes y al final de gestión lo que comprobamos es que el equipo que va a formar parte que forma parte de esa idea de esos emprendedores realmente tiene unas competencias de dirección estratégica para que tanto en el ámbito técnico como en el tema de gestión financiera y también en ventas y marketing y luego también la financiación observar no solamente la financiación por parte de los inversores y también todos los demás conocimientos en temas financieros responden perfectamente los emprendedores y los tipos de inversores a los que estamos buscando son tres los business angels los fondos de capital riesgo y los inversores corporativos si os gusta uniros si hay emprendedores y si hay inversores que están interesados pues ahí está la página web ineon.eu y luego si tenéis alguna duda o tal info arroba ineon.eu que va directamente al correo electrónico profesional que yo tengo muchísimas gracias muchas gracias Aitor la verdad es que es de agradecer que nos hayas contado el proyecto y sobre todo nos hayas contado las oportunidades para inversores y sobre todo para emprendedores en el ámbito de la economía verde la eco innovación hablabas de más de 6.300 millones de euros en los siguientes 5 o 6 años y oportunidades realmente de presentar proyectos ámbito nacional e internacional después de de ver la experiencia de neón que nos contaba Aitor del grupo Zavala de ver antes con Cormac la experiencia de la empresa nacional de innovación de Nisa de apoyo a los emprendedores y a la financiación de pymes y emprendedores le toca un turno a Fernando recordar que Fernando es director de relaciones institucionales de la CAISA vicepresidente de Querecho profesor y director de programas de emprendedores y de MBA y de MBA de EOI Escuela de Organización Industrial Fernando cuando quieras bueno muchísimas gracias buenas tardes disculpad mi voz porque arrastro estos días un resfriado muy gordo pero bueno muchísimas gracias a la EOI muchísimas gracias Miguel bueno voy a ser muy rápido porque yo creo que tal vez lo más importante si ha surgido que seguro algunas preguntas alrededor de de las personas que me han precedido y alrededor de algunos ejes en los que nosotros consideramos críticos bueno primero el eje de la financiación el eje de la financiación se nos ocurre una serie de elementos que para nosotros son críticos primero todo arranca con el plan de inversiones que duda cabe que en el business plan en el plan de empresa que ha realizado el emprendedor ha realizado el plan financiero y todo arranca con el plan de inversiones el plan de inversiones pues quiere decir que tiene que ser absolutamente ligero lo más ligero posible porque al final alguien va a tener que financiar ese plan de inversiones o con recursos propios o con recursos ajenos una idea que me gusta decir a mí es que y esto igual es un poco políticamente no muy correcto pero creo que muy realista hay que pensar que yo creo que hoy el 50% de ese plan de inversiones inicial tiene que ser financiado con recursos propios con recursos de los cuatro F's de los fundadores friends families full es decir en el entorno de los recursos propios yo creo que no hay mucho hueco en el futuro si no pensamos que en el plan de inversiones que partamos siendo exigentes muy exigentes en cuanto al volumen no pensemos que el 50% lo tenemos que aportar nosotros como financiadores que de hecho por cierto eso en la experiencia en la vida real se da cuando uno mira el GEM el Global Entrepreneurship Monitor de este año y uno mira cuál es el valor de la mediana perdón el valor de la mediana del plan de inversiones 20.000 euros y cómo han sido financiados 10.000 o sea el 50% lo han sido en el ámbito de los cuatro F's de los emprendedores por tanto hay que ir a buscar los otros 10.000 o los otros 50% bueno otra idea yo creo buscar ese 50% del plan de inversiones necesario para comenzar esa primera fase del proyecto de emprendimiento tiene dos vías deuda o equity o capital aquí el orden de los factores altera el producto da lo mismo una cosa con la otra bueno a nuestro entender el orden de los factores altera claramente el producto primero deuda y luego equity primero instrumentos de deuda ahora veremos con algunas ideas y luego instrumentos de equity inicialmente vinculados al mundo de los business angels digamos por el ámbito es sencillo estoy recorriendo el camino de financiación semejante al camino que recorrería una empresa de emprendimiento que al final se parece a una persona las empresas nacen pasa ese primer año y medio esos dos años en el que la empresa termina el prototipo chequea el mercado tiene sus primeros ingresos después ese año y medio surge entre ese otro año y medio dos siguientes donde hay que completar el equipo hay que a lo mejor el equipo comercial completar el prototipo buscar otros mercados es decir hay una fase casi antropomórfica idéntica a la que experimenta una empresa esa primera fase por tanto ese 50% a nuestro entender debe ser cumplimentado con instrumentos de deuda la deuda tiene ventajas importantes barata los costes medios del pasivo cuidado muy importante no interviene la gobernanza de la sociedad seguro también lo ha dicho Cormac en la deuda pues hombre alguien espera que en un contrato de préstamo le paguemos en tiempo y forma los intereses y el principal pero no interfiere en nuestro día a día eso es muy importante cuidado que a veces luego los emprendedores en la segunda fase cuando entre un business angel con los pactos de socios y demás van a sentir en algunos casos bueno pues por cierta injerencia y tercero y tercero y muy importante en esta fase hay que comenzar con deuda porque porque y ahora yo tengo una gorra de business angels porque a lo mejor por una pequeña porción de capital alguien podría apropiarse entre comillas de una parte muy importante la sociedad en esa fase temprana luego por tanto primero deuda y luego equity deuda que instrumentos pues los que hay en la vida real y no hay muchos en la vida real yo creo que en la vida real real la financiación de emprendedores no es bancaria no hay que ir a un banco a pedir financiación de emprendedores ni aquí ni en San Francisco ni en Madagascar no nos engañemos tampoco porque los bancos en ninguna parte del mundo están ni están sin ni se les espera para la parte de financiación del emprendimiento el emprendimiento la asocia ese primer año y medio aproximadamente esa fase temprana los proyectos tienen un extraordinario riesgo y no no pero ni en San Francisco ni en Madagascar hay instrumentos de financiación de la vida real que funcionan donde si hay que ir pues yo creo que si yo creo que en ISA sinceramente creo que funciona muy bien me tengo que referir también a un instrumento de nuestra casa yo creo que funciona bien entonces un instrumento que se llama microcrédito una ficha bancaria que se llama microbank en la que el funding de esos fondos no son el funding de los fondos de nuestra actividad bancaria luego por tanto la filosofía de ese préstamo no es la filosofía de un préstamo normal que hacen las redes bancarias hasta 25.000 euros largo plazo canalizado no hay que ir a una oficina las oficinas hay muchos que no saben de eso eso se canaliza a través pues en la comunidad tenemos un convenio con Madrid Emprende o la asociación de jóvenes empresarios creo que funciona bien creo que funciona bien y realista el microcrédito el préstamo de NISA el aval de aval Madrid creo que funciona bien en la línea de emprendedores el CDT pero más complicado proyectos de empresas de base tecnológica más complejos hay que demostrar que uno tiene más complejos el producto es un trayazo pero es más complejo y no hay más yo creo que no hay mucho más siendo realistas yo creo que haya esto siendo realistas yo creo que no no es muy realista hablar de de ecoemprendedores porque los criterios de análisis son bancarios una cosa es el funding y otra cosa es quién analiza el riesgo y etcétera bueno terminado ese primer año y medio en el que nos hemos financiado ese 50% con instrumentos de deuda hay que abordar la siguiente fase y la siguiente fase pues yo creo que hay una herramienta incipiente en España que cuesta bastante bueno pues que es incipiente que es todo el tema de la financiación de inversores privados de business angels y demás yo soy vicepresidente de una red de business angels en España que creemos que somos activos a nivel mundial es una red muy muy importante cada tres meses organizamos rondas de financiación entre emprendedores e inversores pero bueno este es un proceso lento este es un proceso lento la introducción en el equity de un inversor pues tiene elementos que cuidado hay que ver con detalle tanto en el ámbito financiero de la valoración de la empresa la valoración de empresas en fases tempranas no tiene que ver con la valoración de una empresa en un periodo de estabilidad lógicamente y eso condiciona la proporción de capital que le vamos a entregar al business angels a cambio de su capital por tanto es un tema de bueno pues que tiene su elemento de debate y dos todo lo que tiene que ver un poco con los pactos de socios las cláusulas y bueno pues elementos de cierta protección entre comillas que el inversor exige y que van a interferir ese grado digamos de libertad tan grande que tenía en el gobierno de relación pues cuando los emprendedores pues dirigían la empresa ese yo creo que es un horizonte luego ya pues estamos hablando del al cabo del primer año y medio una empresa debiera tener pues a lo mejor no tiene BIDDAS o no tiene EBIT pero debe tener ya ser capaz de exponer ingresos revenues al final de ese cuarto año por supuesto que debe tener ya resultados de EBITDAS y EBIT positivos y luego ya pues a partir de ahí yo diría incluso que es más fácil yo creo que los verdaderos problemas para el mundo del emprendedor son esos tres dos tres cuatro primeros años luego es más fácil porque probablemente ese business angel le sustituirá otro business angels o un venture capital pero ya es más fácil hemos tenido un business angels en nuestro capital eso también da prestigio aunque da aunque tiene elementos negativos yo diría que a partir de ahí si el proyecto se desarrolla razonablemente bien si hemos llegado hasta ahí yo creo que la situación es más fácil no quiero entretenerme mucho más porque supongo que ya llevamos bastante rollo teórico Fernando muchas gracias la vez que nos ha dado un repaso muy concreto de las diferentes fases de necesidades de financiación para un emprendedor y yo creo que ahora es el turno de ustedes los que tengan dudas preguntas yo creo que tenemos tres ponentes que nos han contado sobre la experiencia personal sobre todo profesional de las diferentes instituciones y creo que es una gran oportunidad para que les pregunten todo aquello que esté bien oportuno ¿alguien se anima? yo voy a hacer la primera mientras piensan le preguntaría un poco a Cormac el volumen quizás de proyectos presentados y fallidos cuáles son esos principales problemas a la hora de no conceder un préstamo a un emprendedor en Enisa no sé si habéis identificado algunos patrón de problemático de aquellos proyectos que se presenta y también si realmente Enisa tiene un volumen muy importante a la hora de seleccionar esos proyectos si realmente la necesidad de financiación que todos dicen que no llega la financiación a los emprendedores la notáis como presión dentro de Enisa o por lo contrario quizás todavía tenemos que hacer muchas más labor de difusión para que tengáis esos emprendedores en vuestra puerta vale Enisa recibe en torno a yo creo que en 2013 fueron más de 2.000 planes de negocio y financiamos a 800 empresas entonces de ahí se podría concluir un ratio de 1 a 3 aproximadamente yo creo que ese ratio no es muy realista porque ahí se incluye todo ahí se incluye buenas empresas empresas competitivas que han optado por la financiación y por el motivo que sea porque no han cumplido con uno de nuestros requisitos objetivos porque no era el momento para obtener la financiación por X motivos no muy frecuente pero puede ocurrir se queden fuera de la financiación y metes a este tipo de empresas en el mismo saco de empresas que o bien han presentado una chapuza de plan de negocio o bien no han bueno cosas básicas como cuadrar el balance pues bueno muchas solicitudes que llegas a Enisa que claramente no están preparadas o que de entrada no cumplían con los objetivos una empresa del sector inmobiliario que presenta una solicitud pues obviamente nunca va a ser elegible entonces yo creo que en ese ratio una tres es algo falso yo sí que hablaría de algo más parecido a una dos es decir yo creo que de las empresas que realmente tenían posibilidades de obtener financiación diría que en torno a la mitad lo consiguen a la hora de plantearos la financiación con nosotros y a diferencia de lo que ha estado comentando por ejemplo Fernando en cuanto a los criterios que tienen los inversores yo distinguiría dos conceptos ya sé que es un poco teórico pero igual nos ayuda el concepto que tiene NISA a la hora de valorar si vamos a invertir en una empresa o no que es el de un retorno mínimo suficiente es decir que haya una rentabilidad mínima suficiente para devolver el préstamo y la famosa escalabilidad que están buscando muchos inversores para obtener luego una digamos una plusvalía de por 5 por 7 por lo que se hayan marcado ¿no? Ese tipo de negocios obviamente son sustitibles de financiación de NISA y nos encantan porque son negocios de alto crecimiento y nos van a pagar tipo de interés variable y queremos contar con ellos pero nuestro universo es un poco más amplio y al final buenos negocios por ejemplo de sector de servicios que plantean que no son tanto empresas de producto que puedan escalar rápidamente sino son empresas que van a crecer tener un crecimiento más lento más orgánico también serían susceptibles de financiación de NISA por lo tanto aparte del tema del si es una 2 una 3 intentar buscar realmente cuál es la probabilidad exacta de que obtenga financiación de NISA sí que también intentaría ir más allá ver un poco la filosofía de NISA ver que somos una empresa pública que no tenemos ánimo de lucro lo que estamos buscando nosotros es que buenos proyectos empresariales que como decía Fernando se quedan fuera del canal bancario habitual tengan acceso a esa financiación y lo que obviamente no queremos que sea un negocio ruinoso esto no es un programa de subvenciones a fondo perdido por lo tanto queremos asegurarnos de que sea competitivo de que las empresas que obtienen la financiación en su gran mayoría nos la devuelvan para que el sistema para que el sistema funcione sobre todo por una cuestión de respeto también al contribuyente pero no es el modelo digamos del inversor privado que está buscando esa gran ganancia entonces yo creo que si os quedáis con esa idea específica de decir bueno pues en torno a una de cada dos solicitudes bien planteadas que están bien presentadas obtienen financiación junto con la filosofía que está buscando en ISA que no es necesariamente la de un fondo de capital riesgo o la de un business angel yo creo que podéis tener una buena idea por donde van los tiros con nosotros con la salvedad sabiendo siempre que esto no es un programa de subvenciones o un programa de rescate de empresas en dificultades para eso hay otros instrumentos pero en ISA no es uno de ellos muchas gracias ¿alguna pregunta? Hola buenas tardes Miguel Osí de Valdur Servicios Financieros lo primero muchas gracias a todos por la presentación interesante y yo tenía una pregunta para Hitor y es que veo cierta similitud entre esta iniciativa INEON y el instrumento PYME nuevo del H2020 de la Unión Europea entonces era para ver si nos podías explicar un poquito si puede ocurrir que al final si no en fase 1 sabes que el instrumento PYME tiene como 3 fases la fase 1 es más para el estudio de viabilidad pero la fase 2 sí que es con un enfoque ya de comercialización enfoque mercado si no podría convertirse ese instrumento en una forma de evaluar los proyectos por parte de los inversores que vayan a participar en INEON es decir yo aprovecho ya y veo que empresas se están potenciando por parte de la Unión Europea en esa herramienta que va a ser un filtrado muy muy exigente como parte de una evaluación para una posible inversión entre las empresas que se presenten a través de la plataforma INEON muchas gracias uno de los padres del instrumento PYME es uno de los socios del proyecto InvestorNet UFE danés pues es el padre del instrumento PYME y efectivamente es un motivo de discusión dentro de INEON efectivamente se puede dar ese paralelismo que tú comentas en el sentido de que aquellos proyectos que resulten financiados en la fase 2 especialmente en la fase 2 que es la fase que está pensada también INEON coincide plenamente en el tiempo y te doy toda la razón que puedan aprovechar los inversores para apoyar aquellos proyectos eco innovadores que hayan pasado de esa fase 2 pues sí sí puede pasar tenemos ese riesgo y tenemos un pequeño toque por parte de la Comisión Europea que controlemos ese tipo de proyectos de que no aunque no va a ser porque es financiación privada por parte del INEON es financiación privada más o menos van en paralelo no les gustaría que estuvieran financiados los dos pero totalmente de acuerdo de que coinciden los dos en plazo y forma casi casi ¿más cuestiones? ¿no tienen más? ¿algún comentario más? Fernando ¿qué queráis añadir? yo tenía un poco una duda ¿no? también ya aprovecho también que estáis aquí como comentabas un poco la persona que ha participado yo creo que también son muchos hay otra cosa son muchos los fondos del Horizonte 2020 mañana hay un monográfico de instrumentos financieros en Conama pero me gustaría un poco preguntarle también Aitor si ya está claro la fotografía o el panorama de quién van a gestionar los instrumentos financieros en España ¿y cómo se van a articular? eso realmente no lo sé no lo sé sinceramente yo creo que va a haber muchos fondos europeos dentro del Plan 20-20 más de mil millones como instrumentos financieros sobre todo para pymes y micropymes pero todavía el marco el acuerdo marco con la Comisión Europea se firmó hace 15 días y ahora mismo se están firmando se están desarrollando los programas operativos ¿no? por tanto la financiación y cómo va a llegar a través de instrumentos financieros de los nuevos instrumentos financieros de la Comisión Europea a las pymes el dinero está un poco por ver ¿no? un gran una gran institución que va a estar de la mano además de NISA seguramente va a ser el BEI que va a tener mucha presencia en España pero bueno estaría un poco quería preguntarte si has avanzado lo único que es lo que ha comentado antes el ponente o el que ha preguntado que el instrumento PYME pero ese aunque hay financiación propia del Banco Europeo de Inversiones en el que va a ser analizado y evaluado por el Banco Europeo de Inversiones pero hay cómo se van a gestionar esos fondos que van a venir a España para ese tema la verdad no lo sé creo que teníamos una pregunta ¿hola? hola una pregunta para Cormac hola Cormac ¿estamos a tiempo de presentar un proyecto para NISA con los fondos del 2014 o ya se han agotado? yo te diría que no que no estamos a tiempo creo que las solicitudes que estén entrando ahora con mucha probabilidad no se puedan financiar en 2014 el motivo por el cual ocurre eso es que una de las digamos trabas burocráticas que tenemos nosotros es que para el 15 de diciembre tenemos que tener aprobado el presupuesto entonces el ministerio nos exige que para esa fecha podamos ya pasarle una relación de los proyectos que vamos a financiar con cargo a 2014 dicho eso también te diría que el número de solicitudes que haga una empresa no le perjudica por lo tanto esto no te penaliza en el sentido que si haces una primera solicitud que luego resulta rechazada tu segunda solicitud no la puedes hacer o te cuentes con menos posibilidades las empresas realizan de forma habitual dos o tres solicitudes entonces lo que sí también te diría es nunca se sabe por lo tanto haz la solicitud aún sabiendo que es muy o existe una alta probabilidad de que no entres en fondos 2014 Enisa es un digamos es una empresa que está relativamente consolidada y aún desde el 82 año a año gobiernos de distinto signo político han creído en este proyecto por lo tanto de cara a 2015 o 2016 continuará habiendo fondos yo lo que os diría es solicitad ahora si por lo que fuese se pudiese estudiar de forma muy ágil y muy rápida y conseguir esa aprobación para el 15 de diciembre perfecto si por lo que fuese eso no fuese posible y quedaseis hacia 2015 tampoco pasa nada por estar posicionados los primeros y en cuanto se abran las líneas 2015 beneficiaros de la financiación por lo tanto con una nota de prudencia de decirte oye siendo las fechas que son a finales de noviembre que estamos no me gustaría decirte oye creo que sí o intuyo que sí porque la realidad es que no normalmente necesitamos algo más de un mes para estudiar una solicitud pero nunca se sabe y es verdad que el final del año es un poco zafarrancho con la ejecución del presupuesto y a veces sí se consiguen estudiar solicitudes en un periodo con mayor agilidad pero presentar ahora proyectos no perjudica y obviamente no te perjudica hacer la solicitud ahora la haces ahora no entra con cargo a fondos de 2014 en cuanto se liberen los presupuestos que esperamos que sea en torno a semana santa estaríais los los primeros en la cola entonces yo creo que es algo con lo que vais a ganar muy bien alguna cuestión más a mí me gustaría preguntarle a Fernando una cosita ¿cómo pueden las empresas presentarse a los foros de Quiretto? sé que están en vuestra página y cuáles son un poco los principales proyectos o los principales problemas de aquellos de aquellos emprendedores de aquellas pymes que os presentan a vuestra red proyectos de inversión bueno para presentarse yo creo que el requerimiento primero es que que la empresa tenga ya una cierta visibilidad ¿no? yo llamo visibilidad esto a veces ocurre esto es sinónimo de un cierto horizonte temporal visibilidad quiere decir que la empresa tenga ingresos tenga clientes no tiene que tener EBITDA ni EBIT evidentemente positivos pero hoy en día creo que no hay dinero en España siendo realistas no hay dinero de inversores privados de Business Angels para empresas que no demuestren que no tengan que no tengan un modelo de negocio o sea que no tengan revenues que no tengan ingresos por lo tanto yo creo que el requerimiento real es que la empresa tenga una cierta visibilidad dos no hay ninguna nosotros no somos un foro de inversores somos transversales quiere decir no estamos especializados en ningún tema en ningún tema sectorial lógicamente pues también salvo inmobiliario y sector financiero y no hay no hay no hay grandes incluso se puede se puede descargar el formulario de la propia un formulario muy sencillo son cinco cuatro o cinco hojas un formulario muy sencillito para descargarse de la red o sea que de esto aproximadamente cada tres meses organizamos un foro de inversiones en Madrid uno en Barcelona uno más próximo que a Barrio en San Sebastián y otro en Sevilla porque digamos que de hecho España va a tener ya cuatro capítulos cuatro chapters de esos en cada tres meses se reciben unos veintitantos proyectos y de esos se seleccionan los ocho o nueve que son los que pasan a la ronda de financiación pues sí muchas gracias Fernando muchas gracias Héctor muchas gracias si no hay más preguntas agradeceros a todos vuestra vuestra presencia creo que hoy todavía nos dan una nos pueden dar una cervecita que podemos charlar en torno a a la cerveza que nos ofrece el patrocinador animaros a a asistir al conjunto de talleres y aulas que tenemos estos cuatro días en Conama que en total van a ser ocho talleres similares a este once clases o aulas donde se expondrán temas muy interesantes para emprendedores y para pymes simplemente una vez más agradeceros la presencia y hasta pronto muchas gracias y a las